Y bueno, es un año muy particular, digamos, pero igual vamos a festejar nuestro décimo aniversario. Muy contentos de seguir trabajando en este valle, que tanta falta hace el arte, la cultura. Y bueno, agradecidos eternamente a la comunidad, que los papás siguen apostando a este espacio, que es la Escuela Popular de Arte. Son intactos, muy agradecidos. ¿Cuántos chicos asisten aproximadamente? Hasta ahora todavía se siguen inscribiendo, no tenemos una totalidad todavía. Pero antes de la pandemia, 700 estudiantes teníamos inscritos. Bueno, se brinda una contención muy importante, ¿no?, para todos los chicos acá con diferentes talleres. Así es, la contención de tanto a los niños como a los adolescentes y a los adultos también, que ellos vienen, expresan lo que sienten. Y bueno, año a año vamos sumando más, digamos, gabinetes tanto como de psicológico, vinculándonos con otras instituciones también. Así que es un gran trabajo. ¿Cómo hacen para sostener todo lo que significa llevar adelante estas actividades? Y bueno, acá es un trabajo todo a pulmón, todo autogestión. Siempre, todos los años nos cuesta más, en esta economía. Es todo a pulmón, los profes, todo un aporte de cada uno, autogestión. Es así. ¿A parte de los talleres, se brinda algún tipo de, otro tipo de asistencia? No sé, comedor, merendero, alguna merienda. Por el momento no, por el momento no, porque en algún momento nos han ofrecido, pero como estamos tan, digamos, con los horarios, tendríamos que tener una comisión de padres que se encargue de eso, ¿verdad? Y es estar todos los días, pero nos sería ideal, porque vienen los chicos a las 9 de la mañana, a veces sin desayunar. Los profes nos damos maña, digamos, para darle una tacita de té, pero no se puede siempre. Sería ideal un comedor, porque acá hay muchas necesidades en el barrio, muchos padres desocupados, así que estaría genial, pero bueno, en este momento no está en la posibilidad, digamos, en el alcance de la escuela. Mario, ¿cuántos talleres se brindan acá y en qué consisten? Más de 20, no tengo el número exacto ahora, pero tenemos desde, por ejemplo, en el área danza, tenemos salla, tinku, danza clásica, folclore para niños, folclore para adultos, malambos, en música tenemos violín, guitarra, teclado, instrumentos autóctonos, después tenemos murga, circo, fotografía, plástica, clases de apoyo también. Es bastante variada la oferta y por suerte este año hemos incorporado un taller de percusión y un taller de danza afro que ya venía funcionando, pero este año ya va a haber más profes, digamos. ¿Todo esto es gratuito para los chicos? Sí, gratuito, gratuito. ¿Y cómo hacen los profesores, los docentes? ¿Tienen algún tipo de ayuda, subsidio? ¿Pertenecen a los capacitadores laborales que se están dando? Claro, claro, del Ministerio, de la Secretaría de Educación Comunitaria salen nuestros salarios. Pero después, como decía Vicky, todo lo demás es autogestión, desde el mantenimiento del espacio hasta las obras o eventos como este que hacemos. Y en particular este evento lo estamos haciendo en el marco de reactivar escena, que es un subsidio que sacó el Instituto Nacional del Teatro. Así que, bueno, la semana pasada estuvimos oficializando, digamos, este espacio como sala teatral, que sería la primer sala de teatro independiente en Alto Comedero, así que bastante felices por eso también. Muy bien. Muy bien.